El dúo de la historia, Wisin y Yandel, anuncian su segunda separación. Otra vez, de nuevo. Wisin y Yandel, el dúo urbano latino, cerrará su carrera como grupo después de casi 25 años con una gran gira y un nuevo álbum llamado La Última Misión, cuyo primer sencillo es recordar, se estrena este jueves. Este disco, que esperan publicar en la primavera de 2022, era necesario para cerrar este ciclo de manera correcta. Según aseguró Juan Luis Morera, nombre de pila de Wisin, sobre el fin del dúo, pero no de sus carreras en solitario. Bueno, esta sería la segunda separación del llamado dúo de la historia del reggaetón, que en 2014 decidió apostar por sus carreras independientes, pero que se reencontró en 2019 para lanzar el disco Los Campeones del Pueblo, de Big Leagues. Cita, dice Wisin, Yo siempre voy a estar envuelto en la música, retirarnos en la música nunca va a pasar. Yo lo que hago es lo que amo, que no es trabajo, sino algo que disfruto. Durante su carrera en conjunto, el dúo recibió numerosas certificaciones multiplatino en Estados Unidos y América Latina, así como un Grammy, dos Latin Grammys y 11 premios Billboard Latino, entre otros galardones. Así mismo tienen el récord por mayor número uno en la lista de Billboard Latin Rhythm and Airplay, con 14 canciones, seguido con Daddy Yankee, que tiene 13, así como el récord por mayor número uno por grupo en el listado del Billboard Latin Sons, con seis canciones. Sus giras mundiales lograron llenos totales en los auditorios y estadios más importantes de cada ciudad en la que se presentaron, incluyendo el Staples Center de Los Ángeles, el American Airlines Arena de Miami y el Madison Square Garden de Nueva York. Señores, ahí. No, la gente está equivocada en cuanto, ellos dicen separación, es porque ya a nivel de dúo no van a hacer más actividades, o sea, van a suspender eso ahí. Pero ellos siguen haciendo canciones individualmente que han tenido mucho éxito. Sí. El único dúo que cuando se separó y sigue teniendo éxito. Eso es verdad. Ellos, cada uno, para esa ocasión, porque tanto Yandel rapea bien y entona, y Wisin también entona muy bien y rapea muy bien. ¿Eh? ¿No tú quieres? No, 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 no. Wisin, Wisin entona bien. Men, no diga que no, que el otro que le ponen una melodía, que ya tú sabes. Pero ellos han tenido éxito. Que verdad, el otro. Ah, el otro sí le pone más autotone. No, pero más Yandel. Wisin. Escucha eso TVT. Vacaciones, ¿eh? No diga que no es el otro que me traba más, ¿eh? No, pero es en vivo, es en torno a más, ¿eh? Escucha, mira, si tú escuchas una que está acoyando, el que se llama Encantador y Cazadora, y escuchas una de Wisin que es la de Yo no necesito vacaciones. Esa de ella no tiene más autotone. Yo no necesito vacaciones, hijos de cabeza. Pues, pongo, 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 pongo eso. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza. ¿Eh? Da vergüenza que Villalobo está más esa pendejado que goidito que va ahí. ¿Eh? Entonces, Villalobo ya está bien de sacar. Apareció en el play, tú no supos. No, estuvimos el martes, no, el martes, no, el jueves, que fue la noche de la enora ya, entonces. Sí. Ah, ok. Noche de la enora, por eso usted entra gratis siempre. Yo tengo mi acreditación. Claro, sí, usted. Oh, carajo. Eso no lo dijo. Claro. Pero, pero no, mira. ¿Y a qué fue? ¿Por qué usted no tiene que ir a ese play? Y por qué usted no va a los ojos de las águilas, sí. ¿Eh? ¿Por qué usted no va a los ojos de las águilas? Y también por qué usted fue a irnos con las águilas que estaban jugando. A mí me olvidó humillarlo delante de la gente. ¿Eh? Se me olvidó. Mira, para que usted vea. Yo estaba bendito de Dios ese día. O sea, que yo no hice que lo sacaran para afuera. No, pero ya yo lo he explicado aquí. O sea, yo no estoy en viendo los juegos del béisbol. Yo no lo estoy viendo. Solamente me entero por redes sociales y eso. Entonces, vamos al cuadro. Vamos al cuadro.